A pocas semanas de las celebraciones de Día de Muertos, los comerciantes de adorno se preparan con esperanza para una de las temporadas más importantes en términos de ventas. Después de enfrentar pérdidas significativas durante las recientes fiestas patrias, muchos vendedores esperan que las tradicionales festividades del 1 y 2 de noviembre les permitan recuperarse de cara al cierre del año. Pues que les comento, todas las temporadas que manejamos de adorno es la mejor, la mejor por tradición, por color, por todo. Y por todo lo que hemos vivido pues a todos tenemos difuntito, todos quieren poner un altar y aquí tenemos el material. Pues mira, fíjate que siempre me enfoco en dar buen precio. ¿Por qué? Porque para que regresen los clientes siempre y tenemos de todo, desde el papel picado grande, tenemos las catrinas, catrines, todo relacionado a lo de Muertos, papel picado en toditito los tamaños, desde miniaturitas hasta lo más grande. Este periodo caracterizado por la instalación de altares y la compra de decoraciones alusivas a la muerte, flores de cempasúchil, velas y calaveritas, representa un respiro para quienes dependen de la venta de adornos. En mercados y tiaguis de Oaxaca, los comerciantes ya comienzan a exhibir productos temáticos, anticipando una mayor demanda que podrá compensar las bajas ventas de septiembre. Pues mira, la importancia de venir a todos los mercados, pero en especial en este mercado, que encuentran todo. Encuentran frutas, verduras, pero lo principal, todo el adorno para los altares. Aquí no les falta nada a los compañeros, tienen de todo. Si es que aquí encuentran, no tienen por qué irse a otro lado, aquí se encuentra todo. Pues ya les recomiendo que empiecen ya. ¿Por qué? Pues ahorita hay poca fluidez de clientes y hay de todos los, este, hay poca fluidez de clientes. Entonces, como que hay espacio para comprar, ver qué hay. Los meros días se aglomera la gente y hay menos producto. Como que hay poco para escoger, pues. Aquí nosotros nos encuentran aquí en Plásico Rossi, interior Mercado de la Merced. Con gustos aquí los recibimos, los atendemos. De verdad, es un privilegio atender a los clientes del Mercado de la Merced. Con mucho gusto, mucho cariño los esperamos. Y aquí encuentran de todo. Así es que vengan a conocer nuestro mercado. Muy bonito, ¿eh? No es porque yo esté aquí, está muy bonito mi mercado. Los comerciantes señalan que a diferencia del mes patrio, cuando las compras de adornos fueron más limitadas, Día de Muertos trae consigo una participación más activa de las familias goaxaqueñas, confiando en que si la afluencia se mantiene como los años anteriores, podrán superar las pérdidas registradas en las festividades patrias y estabilizar su economía ante las celebraciones navideñas. Para Noti13, Juan Morgá.